La Comisión Europea defiende la retroactividad de las cláusulas suelo declaradas nulas en una sentencia, si hubo mala praxis en su comercialización. Esto supondría devolver a los clientes las cantidades de más que fueron cobradas por su banco desde la firma de la hipoteca. Bruselas ha dado esta opinión al Tribunal de Justicia de la Unión, que se le había pedido tras ser consultado por varios tribunales españoles. El tribunal había declarado abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, Cajamar y Novaca y Sagalicia desde mayo de 2013 y no imponía la retroactividad. Ahora la Comisión dice que no se debe poner límite a los efectos de la nulidad. Las hipotecas que hayan sido resueltas con sentencias firmes no podrán ser modificadas, pero la banca española espera la respuesta que debe dar una juez a la macro demanda de 15.000 afectados por las cláusulas suelo. La magistrada podría tener en cuenta la opinión de la Comisión y abogar por la retroactividad. El proceso, iniciado por ADICAE, quedó visto para sentencia en junio. BBVA, Cajamar, Abanca, Banesto y Barclays dejaron ya de aplicar esos topes. Fuera de las entidades demandadas, Bankia y CaixaBank han eliminado las cláusulas suelo y Sabadell y Popular continúan aplicándolas.